...en la más alta calidad de imagen y sonido. Verteve Sports presenta La Ruta del Fútbol con Luis Gitovich, Federico Lagracia y Jerónimo Rená. Hola, muy pero muy buenas tardes a todos los futboleros de la región. Estamos comenzando otra tarde de La Ruta del Fútbol, transitando obviamente todas las noticias que se hablan respecto al mundo del fútbol de nuestra Liga Benadense. El día de hoy nuestro compañero Luis Gitovich va a estar haciendo un móvil, una salida desde lo que va a ser la reunión que se va a estar dando en unos minutos en la Liga Benadense de Fútbol, allí en Roca, entre San Martín y Castelli. En esa altura va a estar nuestro compañero para lo que va a ser la reunión. Esta reunión con la cúpula policial de la regional número 8. Más que nada pensando en lo que son el tema de los efectivos policiales, seguridad en los partidos de fútbol. No sabemos muy bien qué temas se van a hablar, por eso va a estar nuestro compañero. A priori el tema de las fechas desdobladas, obviamente quizás se hable también de lo que son los temas de los aranceles, algo que tiene que estar seguramente y va a ser materia en la charla, sabiendo que cuando se había comenzado el año se habían pactado una serie de acuerdos, una aproximación de los aranceles y que a día de hoy, si nos guiamos seguramente, yo la verdad no sé cuánto está cobrando, como hablábamos el día de ayer con nuestro compañero Agustín Pérez, yo la realidad es que no sé cuánto están cobrando, pero seguramente los sueldos ya se han quedado muy por detrás de lo que es hoy en día la situación que atravesamos, que bueno, se termina comiendo el sueldo. Entonces, quizás se busque también hablar de ese tema, el tema de los aranceles y de esa manera volver a pactar una subida de los sueldos para lo que es la seguridad en la Liga Benadense. Así que bueno, vamos seguramente a estar con nuestro compañero en unos minutos, para nosotros recordar el día de hoy que ya ha salido la fecha, la pueden ver por nuestras redes sociales, para todos los que quieran saber cuándo se van a jugar los partidos esta semana. Uno de los partidos de esta semana, a priori más que interesante, es el duelo entre Jorge Núbel y Centenario, un duelo que va a sacar chispas por la zona número uno. Uno, prácticamente los dos equipos están clasificados, matemáticamente ya lo está Jorge Núbel. A priori va a quedar, queda ahí en la balanza si está o no está dentro Centenario, pero con el transcurrir de las fechas prácticamente ya ha conseguido la puntuación con la que los equipos ingresan dentro de los cuatro. Así que seguramente Centenario ya prácticamente está clasificado, todavía no en lo numérico, pero sí ha conseguido la puntuación a esperar para clasificarte entre los cuatro. Entonces va a ser un partido más que interesante para ver si Jorge Núbel iba a perder el invicto. Yo creo que ahora lo que más llama la atención o el tema de la Liga Benadens en esta zona, en la Divisional B, en la zona uno, es saber cuándo va a perder el invicto Jorge Núbel. Yo creo que este es el rival, a priori, que más tiempo lo complicó dentro del partido. Centenario, perdón, Centenario Argentino prácticamente lo complicó todo el primer tiempo, por eso se fue ganando 2 a 0, luego lo pudo dar vuelta el equipo de Viteri en el segundo tiempo 4 a 2. Matienzo, en el primer partido en la cancha de la Furia Blanca, le estuvo ganando en el primer tiempo 2 a 1, luego lo dio vuelta Jorge Núbeli. Y Centenario estuvo ganando prácticamente en todo el transcurso del partido y en la última lo logró empatar Jorge Núbeli. Entonces, si nos ponemos a pensar a priori el rival que más competencia le puede hacer en estos últimos momentos, cuando ya estamos cerca de terminar el torneo, porque de terminar esta primera etapa del torneo, que donde quedan 5 partidos, a priori sería el rival que más lo puede llegar a complicar o que le podría llegar a sacar ese invicto. Le sacó el invicto de las victorias y por qué no pensar que Centenario le puede sacar el invicto en general. Pero del otro lado vemos un equipo muy fuerte, con muchas respuestas, con muchos estímulos e incluso con un juego más que aceitado. Un equipo que sabe estimular todas las zonas del campo, sabe cómo llegar a todas las partes, sabe qué es lo que tiene que hacer dentro del campo de juego, tiene muchísimas variantes ya viendo el banco de suplentes y no solo viendo el banco de suplentes, sino que sabe cómo volcarse a la cancha, cambiar el sistema táctico en un abrir y cerrar de ojos y de esa manera, aún así, conservar la idea y conservar el estilo. Que eso es lo que muchas veces ocurre y se llega a perder. El otro día hablábamos con nuestros compañeros, más que nada con Jorge Marineri, el día domingo, de la línea de 3 que plantea Pueyrredón. Cuando vemos, y acá hay una pequeña diferencia entre Jorge Nubry y Pueyrredón, Jorge Nubry también pone línea de 3 cuando el partido se pone complicado para ir a buscar el resultado. La diferencia es que Jorge Nubry tiene los intérpretes necesarios para jugar con esa línea de 3 y no ser goleado, como si le ocurra a Pueyrredón. Obviamente, vemos que Juventud Pueyrredón tiene un equipo extraordinario en primera división, pero sí tiene esas complicaciones a la hora de poner línea de 3. Por lo menos nosotros, las dos veces que vimos, cuando puso línea de 3 contra Jorge Nubry fue goleado y contra Atlético de Lortondo fue goleado. Por el otro lado, a Jorge Nubry, cuando vimos que posicionó una línea de 3 en el fondo, dio vuelta un resultado, empató un partido y dio vuelta otro resultado. Es decir, que cuando juega con 3 en el fondo, Jorge Nubry es un equipo que de igual manera conserva el estilo y conserva la idea y no termina yendo a tontas y a locas a buscar el resultado y de esa manera termina siendo goleado, sino que logra de igual forma poder quedarse y poder buscar el encuentro a su manera y lo hace muy bien. Por el otro lado, en la primera división, uno de los partidos a más tener en cuenta es el de Hugues y Rivadavia. Hugues y Esportivo Rivadavia se van a estar enfrentando en lo que pinta para un partidazo donde viene el primero contra el segundo. Así que un partido para alquilar balcones, porque a priori sería el partido de la fecha. Si uno se pone a pensar por cómo vienen los dos jugando, un equipo de Rivadavia, como lo ha dicho Jorge en la transmisión pasada, un equipo que no se planteó o que no se formó para estar donde está compitiendo hoy en día. Pero está a un buen nivel, está a tan alto nivel que de igual manera logra generar juego, logra generar buenos resultados y aunque algunos intérpretes hayan tenido que salir por lesiones o por distintas ecuaciones, como fue lo de Virgili posicionándolo como zaguero central, que para mí fue un acierto enorme, el del gallego posicionándolo a Virgili como central, porque prácticamente es un jugador increíble, porque conserva las características de un lateral izquierdo, pero al ser llevado a central, que muchas veces a los laterales les cuesta mucho jugar de centrales, por el tema obvio de que estás acostumbrado a jugar contra la línea y de que si sabes que si posicionas mal el cuerpo o querés redirigir el balón para tu pierna hábil, tenés la línea y la pelota se va afuera y no pasa nada. En el centro del campo el tener un error, el posicionar mal el cuerpo y que te quiten el balón es prácticamente irte solo contra el arquero y más en la posición de zaguero central. Y Virgili lo cumplió de excelente manera. También un muy alto nivel de Gorosito, un alto nivel de Lionel Inani, en general un nivel muy alto el que estaba presentando Rivadavia, luego de lo que fue la victoria contra Studebaker y la siguiente victoria contra Jorge Niebuhr en el Clásico, cosecharon una buena racha de victorias, cayeron contra Peñarol, pero al otro partido contra el Depo San Jorge volvieron a la victoria y volvió todo a transitar con normalidad para el equipo de la Bea Azulada, que hoy se encuentra en el segundo lugar y que va a tener un duelo más que complejo pensando el rival que va a tener al frente. Un rival durísimo como lo es el equipo de Lugues Fútbol Club. Por el otro lado, también para tener en cuenta uno de los partidos que también va a ser, y más que interesante, es el encuentro que se va a estar dando entre los Andes y Juventud Unida. Este partido del día domingo tiene el factor morbo de que cualquiera de los dos que gane escala posiciones en la tabla y el que pierde va a quedar relegado en zona de descenso. Así que va a jugar y mucho ese factor en este partido entre los Andes y Juventud Unida. Un Juventud Unida que uno por nombre, por historia, pensaría que debería estar más arriba en la tabla, pero que hoy en día se encuentra peleando las posiciones bajas de la misma. Y por el otro lado, un equipo de los Andes que también se planteó este año luchar por la octava plaza y que hoy lo tenemos peleando por el descenso. Así que es un partido bisagra para ambos porque cualquiera de los dos que logre sacar un resultado se va a posicionar y muy bien para el futuro inmediato a corto plazo en la liga. Futuro inmediato y a corto plazo, más que nada. Porque cualquiera de los dos que gane va a salir, por lo menos, incluso si se dan algunos resultados podría llegar a salir incluso de la promoción y estar en posiciones de zona neutra pensando en el futuro. Pensando en volver a ese objetivo primario que es luchar dentro de los ocho. Pero si nos ponemos a pensar, generalmente los objetivos se tazan en el año. Al principio todos tazamos objetivos y decimos, bueno, vamos a estar peleando dentro de los ocho, zona neutra. Y cuando pasan las primeras cinco fechas, ahí es cuando uno se replantea los objetivos. Y cuando pasan otras cinco fechas se vuelven a replantear objetivos. Hoy vamos a tener la posibilidad de estar charlando con el técnico, con el nuevo DT de Juventud Unida, el señor Marcelo Algarve, exdirector técnico de Racing de Teodolina y vamos a estar preguntándole esto. ¿Cuál es el objetivo de Juventud Unida? Yo creo que es la pregunta a hacerse. Incluso para los mismos hinchas de Juventud Unida e incluso para dirigentes de Juventud Unida. ¿Para qué está Juventud Unida esta temporada? Está bien que quedan muchos puntos en juego, pero yo creo que lo primario debería ser salir de la zona baja. Luego, otro de los partidos más interesantes, más atrayentes es el de Jorge Newbery y Studeback. Ese es un partido que se las trae y mucho en el Vicente Ferretti y se van a estar enfrentando estos equipos. A priori, un Jorge Newbery que viene de golear a Juventud Pueyrredón, un Studebacker que se encuentra dentro de los ocho y un partido que tiene ese adictamento para ambos. Cualquiera, el que gane se puede meter dentro de los ocho y el que pierde puede llegar a salir en esta etapa de la temporada. El que gane a priori ya va a estar dentro nuevamente en el caso de que Jorge Newbery gane se va a meter nuevamente dentro de los ocho y si Studebacker tiene un mal resultado y se dan algunos otros, algunas victorias, podría llegar a quedar afuera de lo que son los ocho o peligrando por lo menos ahí esa posición. pero falta mucho de igual manera pero en esta fecha 12 tiene este tipo de partidos que ya nos empiezan a posicionar prácticamente en mitad de temporada y vamos a ver cómo termina porque en 12 fechas tenemos a Esportivos Antispíritu en promoción a priori un equipo más que reformado para mantener la categoría y que de igual manera está bien se encuentra ahí peleando esa posición un Juventud Unida en promoción Los Andes en descenso directo e Independiente Villacañás en descenso directo luego sí entre los primeros ocho lo tenemos a Hugues Rivadavia Peñarol Pueyrredón Atlético Studebacker Tío de Lina y Sarmiento así que prácticamente a tres fechas de llegar a a la mitad de la temporada tenemos estos equipos dentro de los ocho tenemos estos equipos en promoción y tenemos dos descensos directos que quizás uno hasta cierto punto creo que ninguno de los dos equipos era esperable que esté compitiendo en esa zona tan baja por cómo se habían formado por lo menos Independiente que había traído que había formado una base mayor de jugadores contar con un número más amplio pero bueno no se le están dando los resultados por el otro lado los Andes que también tiene dos goleadores por lo menos uno de ellos que había tenido participación en la divisional A como lo es Elías Ábalos luego Guzmán que jugó la temporada pasada en Sporman que también es uno de los goleadores de la B pero en la A no están teniendo quizás los resultados que se esperaban por ahora no están teniendo los resultados a esperarse de igual manera queda mucho torneo por delante lo volvemos a repetir pero ya se empiezan a perfilar los equipos y obviamente ya hay que replantearse los objetivos nosotros siendo ya 6 y 23 nos vamos a ir a la primera tanda y luego seguramente vamos a estar con nuestro compañero con Luis Cristovich desde la Liga Benadense de Fútbol continuando con lo que es esa reunión para enterarnos y llevarles a ustedes toda la información sobre la reunión que se está dando el día de hoy con la cúpula policial de la Regional número 8 en la Liga Benadense de Fútbol así que vamos a la tanda y luego volvemos con más Ruta del Fútbol Ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Huelright Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vigo de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alverdi Ver TV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Herrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En COFIR Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija Cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462-4625-51 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555-8558 En cooperación seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos las ecobotellas las latas de aluminio las botellas de vidrio el telgopor los papeles y cartones son residuos limpios y secos separando aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Sé para Entre todos vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías Todo para la construcción todo para la construcción en seco Escuchá Gordo Escuchá Carnicería Agustín se muda Subí el volumen Sí En Carnicería Agustín pensamos en vos Por eso evolucionamos crecemos y te damos más Ahora nueva dirección Atilio Larrea 398 Esquina Cabral Más comodidad Mejor infraestructura para atenderte mejor La calidad y los precios bajos de siempre Atilio Larrea 398 Esquina Cabral Nueva dirección de Carnicería Agustín Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Son solo seis pasitos Kini Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Seis Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Kini Seis Seguinos en Facebook y Twitter VerteVGS También por YouTube VerteVVenadoGS Y en Instagram Ver.tv Estamos entre las tres provincias que más aportan al gobierno nacional y no recibimos lo mismo Somos Santa Fe no Santa Claus Defendamos Santa Fe VerteV La mejor programación Martes A las veinte Fuera de Agenda Veinte y treinta Noticias en HD A las veintidós Magazine TV Y a las veintitrés Producción Animal Ver.tv Ver.tv La programación que elige Venado y la región Vamos a dar un paso muy importante como ciudad Vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región Volvió al fútbol en la pantalla del Ver.tv Único canal con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica Ver.tv Sports Estamos donde vos querés estar Publicita con nosotros Contactanos en nuestra web QuieroverTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Suerto y la región Tres Dos Uno Cero De esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la vida Una persona acá en Rosario Santa Fe Rafaela que se toma el colectivo paga casi tres veces más que alguien que lo toman recoleta Cada santafesino paga al año 30.000 pesos más en transporte público que cada porteno Imaginate multiplicás el número por la cantidad de usuarios y repatriamos a la pulga y al fideo Esto tiene que cambiar Por eso escribió este libro Defendamos Santa Fe de tantas injusticias El nuevo libro de Roberto Mirabella Ver.tv La mejor programación Lunes a viernes a las 8 Desayuno Express A las 9 La segunda mañana 12.30 Picada de noticias Ver.tv La programación que elige Venado y la región Miranos en vivo por Facebook Ver.tv Y por nuestra web Quiero Ver.tv Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Aventina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una Santa Fe Totalmente corrompida por el alto Y por el juego plan de trigo Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV VenadoGS Y en Instagram Ver.TV Ver.TV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santispiritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vigo de Alvear En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alverdi VerTV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Arrajes Representante oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofib sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofib Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Vignado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al cero ochocientos cinco 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 ocho cinco cinco ocho Tengo saos tu casa con ladrillos Sacos grandes rodados teléfono cero tres cuatro seis dos cuatrocientos treinta y cuatro trescientos ruta ocho y maipú Venado Tuerto triple doble punto sacocamiones punto com en cooperación seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad seguros para personas empresa y agro más información en triple doble punto cooperación seguros punto com punto superintendencia de seguros venado tuerto comienza a separar sus residuos estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿cuáles son? los plásticos las ecobotellas las latas de aluminio las botellas de vidrio el telgopor los papeles y cartones son residuos limpios y secos separando aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables sé parte de la solución separá entre todos vamos a reciclar venado gobierno de venado tuerto hagamos una mejor ciudad en color plus pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos silorraso de durlock o junta tomada silorraso de pvc y silorraso desmontable además todo lo necesario para el montaje de tabiques divisorios o revestimientos envíanos tu consulta por whatsapp al 03462 1567 0277 color plus pinturerías todo para la construcción en seco escuchá gordo escuchá carnicería agustín se muda subí el volumen si en carnicería agustín pensamos en vos por eso evolucionamos crecemos y te damos más ahora nueva dirección atilio larrea 398 esquina cabral más comodidad mejor infraestructura para atenderte mejor la calidad y los precios bajos de siempre atilio larrea 398 esquina cabral nueva dirección de carnicería agustín solicitamos solicitamos la actualización de billetera santa fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan oscar martínez diputado de santa fe seguinos en facebook y twitter ver tvgs también por youtube ver tv venado gs y en instagram ver.tv muy bien estamos de nuevo aquí en la ruta del fútbol luego de lo que fue la tanda publicitaria y me parece que ahora si ya lo tenemos a nuestro compañero a luis christovich que está desde la liga venadense de fútbol prácticamente en roca entre castellos y san martín así que los saludamos muy buenas tardes luis como estas que tal como estas fede buenas tardes un gusto saludarte bueno te comento estamos ahora ubicados en la universidad del gran rosario ubicada en la esquina de iturraspe y san martín y belgrano perdón de la ciudad de venado tuerto en estos momentos se está llevando a cabo esta reunión tan importante entre la plena mayor de la unidad regional octava de la policía de la provincia de santa fe junto con los integrantes de mesa directiva de liga venadense de fútbol y también presidentes y delegados de los clubes el tema es que básicamente el tema es de los adelantos de partidos porque se realizan los adelantos de partidos debido a la cantidad de clubes que tenemos son muchos clubes por lo tanto muchos partidos entonces se está viendo a ver la posibilidad de información por sobre todas las cosas una reunión informativa donde recién hablando con uno de los presidentes que estaba llegando lo decía y tiene que ser una reunión informativa pero básicamente es lo que se va a tratar en estos momentos mejor dicho lo que se está tratando en estos momentos aquí en esta universidad en los saltos de la universidad de San Rosario allí viendo a ver qué es lo que lo que se dictamina obviamente que no se hicieron declaraciones van básicamente a recibir la información en esta reunión informativa pero es lo que se está tratando en estos momentos muy bien perfecto entonces ubicados en la universidad del Gran Rosario en lo que era la antigua sede de Jorge Newbery ahí en en Iturraspe y Belgrano lo que lo que sí Luis el otro día estábamos hablando o comentábamos que ante el gran número de equipos que hay el tema de los horarios tema de los horarios prácticamente van a continuar siendo siempre los mismos tanto horario de verano como horario de invierno eso no se va a cambiar correcto sí señor así es así va a ser así va a ser los horarios tanto de verano como de invierno o sea básicamente esto es una reunión informativa es una reunión informativa en la cual se tratará de explicar de por qué los adelantos si se irá rotando cómo se estará haciendo pero es lo que nos estaban informando recién obviamente nos hicieron declaraciones ¿por qué nos hicieron declaraciones? porque hay que tener la información obviamente ¿no? exactamente tener la información entonces teniendo la información este ahí después esgrimirán alguna alguna declaración los interesados de los clubes ¿no? sí obviamente eso hay que hay que esperar pero en esta reunión se van a charlar esos esos temas más que nada el tema de los adelantos esta semana a priori también va a haber muchos adelantos en general tanto en primera división como también en divisional B lo bueno es que ya nos está jugando los viernes a la noche que en algunas ocasiones era contraproducente para los clubes un viernes a la noche pensando en cómo formar el equipo para los que les tocaba viajar más que nada en eso exactamente y también las jornadas laborales de los jugadores ¿no? sí, sí pensar en eso pensar en eso pero bueno eso es lo que se está bueno se está charlando en estos momentos obviamente nosotros somos respetuosos de las directivas de la institución no podemos estar es algo obvio es una reunión de carácter privado y estamos haciendo este informe desde desde la Breda y esperando a ver si tenemos algún alguna información cuando salgan los interesados cuando salgan los asambleístas pero básicamente es es eso lo que se está tratando y tampoco el tema de aranceles porque se había dicho que se podía llegar a hablar de nuevos aranceles por el tema de obviamente sabemos la situación que atraviesa el país entonces tema de aranceles no se va a hablar no hasta el momento no es la información que nosotros tenemos después se verá después se verá obviamente ¿no es cierto? después se verá por ahí a lo mejor en la charla fuera de lo que es el orden del día se puede llegar a estar hablando de eso pero hasta el momento no es la información que nosotros tenemos a esta hora a esta hora es la información que nosotros tenemos de lo que se estaría tratando en estos momentos con la plana mayor de la unidad regional octava la liga venezolana de fútbol y también las autoridades de los clubes y los delegados de las instituciones perfecto entonces esa sería la información me imagino que la reunión estaría pronto a terminar a las aproximadamente las 19 horas o más tardar 19 y 30 y es más o menos lo que se estimaba nosotros vamos a esperar un tiempo prudencial para poder reclamar más información reitero no se hicieron declaraciones porque es informativa es hablar un poco en el aire entonces por eso nos pidieron declaraciones públicas obviamente se ha charlado y demás pero algo más informal hemos charlado con las personas que fueron ingresando aquí al al recinto de la IUGR pero bueno estamos esperando estamos esperando a ver qué es lo que lo que se dictamina lo cierto y conciso es que la afluencia de los participantes de esta reunión es muy buena bueno eso es importante prácticamente todos porque obviamente es importante tienen que venir todos es algo lógico exactamente Luis tienen que venir todos tienen que todos llegarse a este lugar escuchar la charla entender bien de qué se va a tratar la reunión los ejes que se tocan así que es importante que todos los equipos sean representados en esta en esta reunión de asamblea junto a la a la cúpula policial así que bueno Luis te dejamos y obviamente vos nos vas a estar avisando para entrar con algún tipo de nota exactamente vamos a ver si podemos charlar con alguien o esperar a ver si si la la reunión finaliza lo cierto es que bueno nosotros estamos aquí obviamente esperando si hay alguna novedad si hay algún dictamen o si se pasa un cuarto intermedio que por ahí puede llegar a ser lo que suceda que se pase un cuarto intermedio a modo de primera charla pero lo cierto vos también decías algo importante con respecto a los adelantos porque también tenemos que ser conscientes de que por ahí no hay tanto personal y vos necesitas o sea son 36 clubes son 18 partidos y más que nada Luis en la zona de Santispíritu Aminábar y Rufino claro exactamente según lo contaba Agustín si recordás días pasados que en el partido el grano de Rufino con Sacachispas hubo 10 efectivos policiales por lo tanto son 10 efectivos menos que están en la calle entonces eso es básicamente lo que estamos viendo y tratando de dilucidar y saber qué novedades podemos tener al respecto obviamente la reunión comenzó se van a tratar estos temas tal vez algo fuera de agenda se puede estar tratando porque puede pasar algo fuera de agenda pero lo esencial es eso seguro Luis así que bueno te dejamos nos vas a estar nos vas a estar llamando cuando tengas algún tipo de nota con algunos de los protagonistas con algunos de los presidentes de las instituciones para saber bien lo que se ha charlado que se ha dicho y a qué a qué han llegado a qué han acordado junto obviamente policía liga y clubes así que te dejamos Luis no nos olvidemos también de lo que sucedió en el partido Ciudad Nueva con el formante Villacañaz exacto bueno vamos a tratar de averiguar algo de eso también nosotros ahora vamos a leer el comunicado oficial aprovechando vamos a leer el comunicado oficial que tenemos que bueno que Ciudad Nueva lo subió a sus redes sociales así que vamos a estar leyéndolo y en caso de que alguno de los protagonistas de Ciudad Nueva quiera charlar contigo obviamente tiene el micrófono a disposición por supuesto por supuesto como debe ser así que bueno estamos aquí entonces en la esquina de Iturraspe y Belgrano de la ciudad de Venado del Torco esperando tener más novedades y ni bien las tengamos nos comunicamos con ustedes dale perfecto muchísimas gracias Luis y un saludo ya seguramente vamos a reencontrar adiós ahí lo teníamos a Luis Cristovich que está en este momento en Belgrano Iturraspe en lo que es la Universidad de Gran Rosario esperando que termine esta reunión esperando que termine esta reunión entre clubes Liga y Cúpula Policial nosotros bueno vamos a estar leyendo lo que es el comunicado oficial comunicado oficial que ha sacado Ciudad Nueva primero vamos a comentar un poco qué fue lo que lo que ocurrió más que nada para que todos entiendan bien el contexto lo ocurrido el día el día domingo en el partido entre Ciudad Nueva y Sporman se dieron una particularidad de hechos primero el tema de los escupitajos que recibió Ingalina el director técnico de Sporman que incluso llegó a hacerle un pedido al árbitro de correr el banco suplentes hacia el frente hecho que no que no se le otorgó pero por lo que tengo entendido fuentes me confirman que habría pedido eso en prácticamente terminando el primer tiempo por los escupitajos que recibió de la hinchada de Ciudad Nueva hasta ahí normal no debería ser normal pero sabemos que ocurre prácticamente en todas las canchas es algo que a priori lamentablemente nos tenemos que acostumbrar que puede llegar a pasar entonces bueno dentro de lo de lo malo perdón dentro de lo poco esto es poco con lo que ocurrió luego luego se dio que al finalizar el partido hinchas de Ciudad Nueva agredieron a hinchas de Sporman hubo destrucción de vehículos gente que terminó ensangrentada por el lado de Sporman que recibió golpes de piedras la ambulancia que tuvo que actuar en pos de los hinchas de Sporman entonces se dio una situación que lamentablemente entristece y mucho a nuestra Liga Benadense y a nuestro fútbol y acá vamos a leer el comunicado que sacó por sus redes sociales la gente de Ciudad Nueva en su cuenta oficial Ciudad Nueva Oc si lo quieren buscar Ciudad Nueva Oc desde nuestro lugar como dirigentes queremos ante todo pedir disculpas por los hechos de violencia que se generaron a la salida de la gente visitante ayer en la cancha de talleres donde nuestra primera división hizo de local jugando contra Sporman de Villacañas es nuestra lucha permanente evitar que estas malas conductas se sigan repitiendo y continúen ensuciando nuestra mejorada reputación desde que asumimos todos nuestros esfuerzos están abocados a erradicar esa violencia que la pasión de medida muchas veces impulsa y no quisiéramos que el accionar de 10 personas sopaque todo el esfuerzo que hacemos día a día por transitar otro camino permanentemente intentamos fomentar acciones para que nuestro club siga creciendo y en gran medida eso está sucediendo esto se ve reflejado constantemente en las buenas acciones llevadas a cabo por nuestros hinchas nuestro cuerpo técnico nuestros jugadores y en todas las mejoras edilicias realizadas es de público conocimiento que nuestra tarea constante es la de erradicar los hechos de violencia que no nos identifican por ello reiteramos que estamos siempre a disposición de la liga benadense la policía y las autoridades competentes para evitar este tipo de comportamientos por todo lo expresado es que nos solidarizamos con la gente de Villacañás que ayer acudió al partido y queremos decirle que no vamos a abandonar nuestros intentos para que estas cosas dejen de suceder los resultados deportivos no deben nunca justificar este tipo de comportamientos violentos también queremos aprovechar para resaltar lo importante que es el respeto entre clubes el de no desmerecer a ninguna persona o institución ya que erradicar la violencia es un trabajo en conjunto una responsabilidad de todos por nuestra parte seguiremos intentando que la pasión que mueve el deporte nos lleve siempre al disfrute y al aprendizaje este sería el comunicado oficial que sacó la gente de Ciudad Nueva de igual manera se entiende que obviamente a ver por parte de los dirigentes del cuerpo técnico de los jugadores han logrado una nueva imagen como ellos dicen eso es cierto vemos un club con unas mejoras edilicias enormes hablando por el lado de Ciudad Nueva pero lamentablemente muchas veces el accionar de unos pocos ensucia y mucho la reputación de los clubes que lamentablemente se camuflan como hinchas para cometer estos hechos estos hechos y este accionar que se entiende que una persona puede terminar enojada que un hincha puede terminar enojado por un resultado deportivo quizás uno piensa que su equipo no mereció perder pero eso no puede justificar nunca los hechos de violencia que se sucedieron en la salida de la hinchada visitante el día domingo así que desde la ruta del fútbol también nos solidarizamos con la gente de Sporman también entendemos a la gente de Ciudad Nueva eso cabe aclarar entendemos y mucho a la gente de Ciudad Nueva a los dirigentes a los jugadores al cuerpo técnico sabemos que el accionar de esas 10 personas que lamentablemente son llega hasta cierto punto a ser insostenible no se puede estar cuidando a cada persona que no cometa un hecho ilícito porque básicamente el golpear a otra persona el tirar piedras el romper autos son hechos delictivos entonces se entiende por el lado de Ciudad Nueva así que no se preocupen nosotros desde este lado entendemos la situación que se da que obviamente los dirigentes no fueron que el cuerpo técnico no fue y que los jugadores no fueron los que hicieron esto pero de igual manera hay que como dicen hay que los dirigentes jugadores y cuerpo técnico si saben quienes fueron solidarizar no solo solidarizarse con la gente de Sporman que está perfecto lo hicieron por redes sociales no sé si eso obviamente estaría bueno contactarlo con ellos pero seguramente mucha gente fue a ayudar a la gente de Sporman luego de lo ocurrido pero algo que hay que tener en cuenta es que estas 10 personas se les tienen que prohibir la entrada de la cancha es lamentablemente así de fácil si la institución no quiere opacar sus mejoras edilicias y su mejor y su mejor rendimiento en lo deportivo lamentablemente estas 10 personas no pueden entrar ni de local ni pueden entrar de visitante a las canchas no lamentablemente si queremos erradicar la violencia en la liga benadense como dice la palabra erradicar yo no sé que puede llegar a entender la gente por erradicar pero si nos vamos a la definición es cortar de raíz y para erradicar la violencia hay que cortar de raíz esas 10 personas seguramente fueron vistas por todos él 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 la semana que viene no porque Ciudad Nueva juega de visitante pero la próxima que juegue como local este señor aquel y él y él y él no entran porque cometieron hechos de violencia hasta que no se sepan comportar no vuelven a entrar al campo de juego no vuelven a entrar a la cancha lamentablemente para erradicar la violencia hay que cortar de raíz y eso es lo que va a tener que hacer Ciudad Nueva sin como dicen ellos no quieren opacar su imagen su nueva imagen en la liga benadense nosotros nos vamos a la tanda porque en unos instantes vamos a estar hablando con un técnico ya le vamos a decir con quien más que nada para que la gente de esa localidad con ah con Leo Hernández no vamos a estar hablando como técnico viene más tarde atenta a la gente de Juventud Unida porque vamos a estar hablando con su técnico con su nuevo DT así que a tenerlo a tenerlo en cuenta y nosotros en unos instantes vamos a estar hablando con Leo Hernández el excelente arquero que tiene Esportivo Santi Espíritu que el día el día domingo le tocó caer a Esportivo Santi Espíritu en una cancha muy difícil contra un equipo muy duro así que seguramente Leo Hernández nos va a estar comentando cómo está siendo esta primera esta primera esta primera participación en la primera división en estas ya 11 fechas jugadas así que nosotros nos vamos a ir a la tanda y luego volvemos con más Ruta del Fútbol ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Vigo de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV la nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Herrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 Encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofil sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofil Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija cien pesos Préstamos a sola firma Préstamos Prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro Mutual Ahorro a término Mutual Préstamos para inquilinos Asociación Mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad El sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija cien pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800 555 8558 En los dados Tu casa con ladrillos Sacos Grandes Rodados Teléfono 03462 434 300 Ruta 8 Y Maipú Venado Tuerto www.sagocamiones.com En Cooperación Seguros brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos las ecobotellas las latas de aluminio las botellas de vidrio el telgopor los papeles y cartones son residuos limpios y secos separando aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables ser parte de la solución separa entre todos vamos a reciclar venado gobierno de venado tuerto hagamos una mejor ciudad en color plus pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos silorraso de durlock o junta tomada silorraso de pvc y silorraso desmontable además todo lo necesario para el montaje de tabiques divisorios o revestimientos envíanos tu consulta por whatsapp al 03462 1567 0277 color plus pinturerías todo para la construcción en seco escucha gordo escucha carnicería agustín se muda subir volumen si en carnicería agustín pensamos en vos por eso evolucionamos crecemos y te damos más ahora nueva dirección Atilio Larrea 398 esquina cabral más comodidad mejor infraestructura para atenderte mejor la calidad y los precios bajos de siempre Atilio Larrea 398 esquina cabral nueva dirección de carnicería agustín 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 seguinos en facebook y twitter ver tvgs también por youtube ver tv venado gs y en instagram ver punto tv estamos entre las tres provincias que más aportan al gobierno nacional y no recibimos lo mismo somos santa fe no santa claus defendamos santa fe ver tv la mejor programación martes a las 20 fuera de agenda 20 30 noticias en hd a las 22 magazine tv y a las 23 producción animal ver tv la programación que elige venado y la región vamos a dar un paso muy importante vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa norte para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de venado suerto y de toda la región volvió el fútbol en la pantalla del ver tv único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones a y b de la liga venadense de fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de sudamérica ver tv sports estamos donde vos quieres estar publicita con nosotros contactanos en nuestra web quiero ver tv punto com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de venado tuerto y la región tres dos uno cero de esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la frida una persona imagínate multiplicar multiplicar ese número por la cantidad de usuarios y repatriamos a la pulga y al fideo esto tiene que cambiar por eso escribió este libro defendamos santa fe de tantas injusticias el nuevo libro de roberto mirabela solicitamos la actualización de billetera santa fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez diputado de santa fe seguinos en facebook y twitter ver tvgs también por youtube ver tv venado gs y en instagram ver.tv muy bien estamos de nuevo aquí en la ruta del fútbol y ya lo tenemos al señor Leo Hernández arquero de Sarmiento de Maggiolo así que te saludamos muy buenas tardes Leo como estas hola fe como estan saludos para toda la audiencia estas me imagino que muy tranquilo si tranquilo nunca pero la verdad que estamos bien estamos pasando por un buen momento por un buen momento que los tiene ya los tiene por ahora en el octavo lugar dentro de los ocho si en teoría el objetivo nuestro es sumar la mayor cantidad de puntos para tratar de mantener al Sarmiento en la categoría el objetivo que nos planteamos desde principio de año y bueno intentar eso sumar la mayor cantidad de puntos posible hoy el hecho de haber ganado o de haber sumado varios partidos consecutivos nos permite estar en la octava posición pero está todo muy parejo hay muchos equipos en muy pocos puntos y falta mucho todavía para que termine el torneo le han logrado ganar a Peñarol a un durísimo rival que en el momento que se lo enfrentaron estaba en el estaba en el número uno era el puntero del campeonato si la verdad que la verdad que si un equipo que que bueno que todos sabemos que sabe lo que juega que tiene que tiene muy buenos jugadores que tiene un gran entrenador y y si la verdad que que pudimos sacarlo adelante por ahí a través del orden de por ahí un poco lo que nos pide el cuerpo técnico y y pudimos sacar el partido adelante creo que fue uno de los partidos que 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 más cuesta arriba se nos hizo en cuanto que que tuvo mucho ritmo que un equipo que pone algunos pasajes del partido sobre todo en el final te somete porque tiene jugadores de jerarquía porque tiene funcionamiento pero bueno gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y como que es lo que les pidió antes del partido César en específico en este duelo no no salir del libreto de lo que nos pide siempre digamos un equipo que que creo que también es un poco lo que lo que vi o lo que vimos hasta ahora en esta categoría equipos muy ordenados defensivamente y cuando cuando nos hacemos de la pelota tratar de de en transiciones rápidas poder llegar a a al arco del rival sobre todo porque hay rivales como por ejemplo Peñarol que prioriza la 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 posesión de la pelota se desordena para jugar y y por ahí nos había pedido eso que que podamos o tener transiciones rápidas una vez recuperada la pelota para para en dos o tres toques estar en en el arco rival y Leo estuviste el año pasado en en sentiespíritu en esportivo y y hoy en Sarmiento como como te trata la gente como te trata el pueblo como te sentís defendiendo el arco de Sarmiento no la verdad que 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 contento el club de mi pueblo el club del que soy hincha con lo cual estoy mucho muy contento no si el año pasado tuve en Santíspíritu también un club que me trató de maravilla de que tengo los mejores recuerdos y y y muchas amistades pero bueno hoy me toca defender los jugadores de Sarmiento y como te decía el club de de el club donde yo vivo y y y el cual soy hincha y el ser hincha llega hasta cierto punto a ser un plus como repetime que no te escuché que ser hincha llega hasta cierto punto a ser un plus a la hora de de entrar a la cancha si si cuando cuando era más más pibes en algún momento hasta hebravo soy jugador y al mismo tiempo ser hincha de tu mismo club porque a veces vos no podés separar las cosas hoy ya un poco más maduro uno se más allá de que nunca se puede sacar el fanatismo de lado porque es difícil pero cuando vos ya salís salís de 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 tu club jugás en otros clubes vas venís andás por ahí ya empezás a pensar más como como jugador de fútbol y y y y te separás un poco de de del hincha obviamente que cuando uno se pone la camiseta de del equipo del que hincha lo vive de una manera especial eso es indudable e innegable pero pero bueno también está bueno para darse para pensarlo del lado del futbolista exactamente y el rival que van a tener al frente esta semana es general Belgrano a priori un equipo que uno pensaría que debería estar pasando un mejor momento en lo numérico en la tabla pero hoy en día es un rival directo para mantener la categoría si si yo creo que que Belgrano también tiene tiene muy buenos jugadores tiene un plantel muy rico mucha jerarquía es un club importante que hoy por ahí en lo numérico no está digamos en un lugar en el que nos parece raro verlo ahí pero pero como te dije al principio digamos falta falta mucho el torneo es muy largo hay sobradas pruebas de equipos que han estado en esas zonas y después han terminado entrando dentro de los ocho y siendo siendo candidatos o o empujando para ver si pueden salir campeones con lo cual digamos que si obviamente iremos con con el plan de partido que el cuerpo técnico piense durante durante esta semana obviamente respetando al rival pero intentando hacer nuestro nuestro trabajo para para hacer un gran partido y el que está pasando por un muy buen momento es Esio Coria si es un gran jugador es un jugador que que es difícil encontrar esa clase de jugadores que 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 se pueden sacar uno o dos tipos de encima en un en un espacio reducido que también lo podés poner a a correr que tiene gran velocidad y por su estatura tiene un jugador aéreo es un jugador bastante completo la primera fecha fue ahí no lo pudimos aprovechar porque había tenido algunas expulsiones que es propia también de la juventud de Esio no tiene más de 18 19 años creo con lo cual digamos él está también recorriendo su camino o de comienzo su camino en primera división y nosotros estamos muy contentos de que él esté con nosotros y de poder aprovecharlo exactamente leo el ver esa posición en la tabla estar octavo porque lograron estar punteros en las primeras dos fechas tuvieron altibajos propios de un equipo que está conociendo la categoría y hoy estar octavos a ustedes los ilusiona pensar que quizás el objetivo de mantener la categoría puede quedarse corto pensando en que quizás pueden ser uno de los equipos que se clasifiquen al final del torneo nosotros te repito lo que te dije al principio trabajamos día a día con la idea de como primer objetivo a largo plazo en el sentido que faltan muchas fechas pero en lo que podemos palpar es intentar dejar a Sarmiento en primera división al margen de eso después si se logra lo que vos mencionaste recién se jugará con la responsabilidad del caso teniendo en cuenta que Sarmiento es un equipo importante que ha estado varios años en la vez pero ha sido un equipo que cuando ha disputado esta clase de torneo siempre ha peleado ha dejado en la imagen y bueno hoy te repito nuestro objetivo es intentar dejar a Sarmiento en primera división sumando la mayor cantidad de puntos si esa cantidad de puntos nos permite estar en la posición que estamos hoy más arriba lo veremos al final del torneo y se jugará con la responsabilidad del caso si no tratar de llegar a lo que nos planteamos principio de año exactamente y por último en general cómo cómo es César como técnico porque tú no tú no lo has tenido nunca a César como director técnico yo César este es el segundo año bueno casi tercero por el año de la pandemia yo lo conocía nos conocemos de antes por una cuestión laboral pero y de fútbol obviamente pero lo tuve en el año 2021 2020 perdón el año de pandemia que después se para todo por la pandemia y después lo tuve todo en el el año 2021 lo estuvo acá y yo también estuve acá en Maggiolo y sí es un entrenador que él y todo su cuerpo técnico gente muy muy laburadora de de darle respuesta al jugador en cuanto que 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 siempre te llenas de información de de todo del rival y y muy 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 laburadora en cuanto que tiene una idea y intenta convencer de esa idea a todo el plantel hoy hoy por hoy gracias a Dios nosotros estamos pudiendo cumplir con la con las pretensiones y con las exigencias que él no que él y su cuerpo técnico nos da y esperemos seguir así perfecto Leo eh hoy entrenan no entrenamos va yo entreno hoy temprano eh hago un específico arquero los martes pero entrenamos lunes miércoles jueves y viernes perfecto entonces entonces bueno eh ya te liberamos eh y muchísima suerte en este partido frente al general Belgrano y mandarle obviamente un saludo a todo el plantel bueno Fede muchas gracias por por la nota y por por tenerlo siempre presente eh es muy valorable el trabajo que hacen que hacen ustedes la verdad eh es muy lindo y es un es un mismo para todos los clubes bueno perfecto le mando un abrazo grande y saludos a tu hombre dale muchísimas gracias Leo y seguramente nos vamos a estar encontrando en alguna cancha dale muchas gracias muchas gracias adiós ahí lo teníamos a Leo Hernández eh arquero titular de este Sarmiento de Magia lo que está pasando por un muy buen momento ya nos ha dejado en claro el objetivo primario que es estar eh en zona neutra poder mantener la categoría sin jugar la promoción y por el otro lado si se llega a dar la posibilidad de estar ahí arriba se jugará con obviamente la responsabilidad que amerita pero el objetivo principal de este Sarmiento de Magiolo en su primer año en la divisional A es mantener la categoría sin jugar promoción nosotros ya vamos a estar eh en unos instantes hablando con Marcelo Algarve director técnico de Juventud Unida nuevo director técnico que viene de empatar frente a General Belgrano en lo que fue el clásico de de Santa Isabel que estuvo cerquita Juventud Unida de ganarlo más que nada en el final por lo que por lo que me comentaron así que obviamente vamos a estar hablando con él contándonos todo sobre este este nuevo desafío en su carrera como lo es en Juventud Unida así que nosotros nos vamos a ir una tanda y luego vamos a volver con más rutas del fútbol así que atenta la gente de Santa Isabel atenta la gente de Juventud Unida porque vamos a estar hablando con su entrenador Marcelo Algarve así que vamos a la tarde Ver TV la nueva imagen de Venado y la región somos regionales en Santa Fe Venado Tuerto señal oficial de Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi Ver TV la nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Herrajes Representante Oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFID sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional EnCOFID Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen, San José de la Esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Prestamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense Atención al público Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462-4625-51 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya Hoy Llámanos al 0800-555-8558 Tengo Saos Tu casa con ladrillos Sacos Grandes rodados Teléfono 03-462-434-300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales Para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables A cada necesidad Seguros para personas Empresa y agro Más información En www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de Nación Número de descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos Las ecobotellas Las latas de aluminio Las botellas de vidrio El telgopor Los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando Aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Separá Entre todos Vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías Tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada Silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277 Color Plus Pinturerías Todo para la construcción en seco ¡Escuchá, gordo! Escuchá, carnicería Agustín se muda Subí el volumen Sí, en carnicería Agustín pensamos en vos Por eso, evolucionamos Crecemos Y te damos más Ahora, nueva dirección Atilio Larrea 398, esquina Cabral Más comodidad, mejor infraestructura para atenderte mejor La calidad y los precios bajos de siempre Atilio Larrea 398, esquina Cabral Nueva dirección de carnicería Agustín 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6 Son solo 6 pasitos, Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Seguinos en Facebook y Twitter VerteVGS También por YouTube VerteVVenadoGS Y en Instagram Ver.tv Estamos entre las tres provincias Que más aportan al gobierno nacional Y no recibimos lo mismo Somos Santa Fe No Santa Claus Defendamos Santa Fe Ver.tv La mejor programación Martes a las 20 Fuera de Agenda 20.30 Noticias en HD A las 22 Magazine TV Y a las 23 Producción Animal Ver.tv La programación que elige Venado Y la región Vamos a dar un paso muy importante Como ciudad Vamos a avanzar en el proyecto Del área recreativa norte Para que este espacio Se convierta En un gran parque verde Que pueda ser disfrutado Por los vecinos Y vecinas de Venado Y de toda la región Volvió al fútbol En la pantalla del Ver.tv Único canal Con los derechos exclusivos De imagen Divisiones A y B De la Liga Benadense De fútbol La liga más importante Del interior del país Y una de las más importantes De Sudamérica Ver.tv Sports Estamos Donde vos Quieres estar Publicita con nosotros Contactanos en nuestra web Quierovertv.com Y solicita toda la información Para darle presencia A tu marca O empresa En el canal de Venado Tuerto Y la región Tres Dos Uno Cero De esta manera La renovación Númerica Llegó a esta Importante avenida Y la vida Ver.tv La mejor programación Lunes a viernes A las ocho Desayuno Express A las nueve La segunda mañana Doce treinta Picada de noticias Ver.tv La programación que elige Venado Y la región Miranos en vivo Por Facebook Ver.tv.gs Y por nuestra web Quierover.tv.com Con el nuevo plan de pago De deuda previsional Esas miles y miles De argentinas y argentinos Que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago De deuda previsional Tu esfuerzo Cuenta Ansés En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia A Betina Fiorito Que es Una mujer joven Limpia Honesta Y transparente Para una Santa Fe Totalmente Corrompida Por el alcohol Y por el fuego Un plan de estivo Una persona acá En Rosario Santa Fe Rafaela Que se toma el colectivo Paga casi tres veces más Que alguien Que lo toma en recoleta Cada santafesino Paga al año Treinta mil pesos más En transporte público Que cada porteno Imaginate Multiplicase número Por la cantidad de usuarios Y repatriamos a la pulga Y al fideo Esto tiene que cambiar Por eso escribió este libro Defendamos Santa Fe De tantas injusticias El nuevo libro De Roberto Mirabella Solicitamos la actualización De billetera Santa Fe A doce mil quinientos pesos Ajustable según Los niveles de inflación Y que sea ley Para que no dependa De la voluntad De un gobierno de turno También pedimos Que se excluya Del beneficio A los funcionarios De alto rango Para que ese dinero Sea destinado A incrementar La devolución A jubilados Y pensionados Que son quienes Más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Seguinos en Facebook Y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTV VenadoGS Y en Instagram Ver.tv Muy bien Estamos de vuelta Luego de lo que fue La tanda Y como le habíamos Mencionado Por anterioridad Buenas tardes Marcelo ¿Cómo estás? Bueno Buenas tardes Para ustedes Y buenas tardes Para la audiencia Muy bien Muy bien Terminando El entrenamiento Del día de la fecha Perfecto ¿En qué horario Entrenan Ustedes? Nosotros 18 horas Arrancamos El entrenamiento Ah muy bien Bueno Lindo el año Aprovechando La hora Sí 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 Totalmente Esa es la idea Viste Es trabajar Por ahí a la noche Se complica mucho Por el frío Principalmente En los meses De invierno Así que bueno La idea es Trabajar en ese horario Hace dos semanas Estás en Juventud Unida Esta va a ser La tercera Esta va a ser No Arranqué el viernes Este que pasó No El anterior El anterior Esta va a ser El quinto entrenamiento El sexto entrenamiento Ah muy bien Bueno Poco Sí Sí Poco Y bueno Y has atravesado Ya la primer prueba Que fue el clásico Que terminó El empate en cero La verdad que no Nos tocó un partido Más que interesante La La primer fecha Nomás De arranque Pero bueno Fue un Un partido muy intenso Con mucho ritmo Vos sabés Cómo se juegan Los clásicos La verdad que hicimos Un Un partido muy interesante Tuvimos nuestras situaciones Nos pudimos convertir Lamentablemente Pero bueno En líneas generales En el balance Que uno hace Los días posteriores Al partido Se queda tranquilo Por Por la intensidad De juego Por las ganas De los jugadores Por el compromiso De los jugadores Por ahí No tan convencido Con el resultado Pero bueno Es un punto Se suma Y hay que seguir trabajando Por lo que tengo Entendido En el último En el último tramo Del partido Fue en el que tuvieron Más ocasiones Y Y Valenti Por el otro lado Se convirtió En el héroe De General Belgrano Sí Sí Hizo un muy buen partido Realmente Hizo un muy buen partido Yo Yo ya lo conocía Es un muy buen arquero Y bueno Hizo su tarde Su tarde Donde le salieron todos La verdad que hizo Un partido Te diría Casi Excelente Perfecto Y Marcelo Ahora Obviamente Pensar en La semana que viene Y tenés un partido Que es sumamente importante Para salir de esa zona Incómoda de la tabla Frente a los Andes Sí Sí Justo estamos ahí Los dos En el penúltimo lugar Con el mismo puntaje Más allá de que Esto es muy largo Creo que ya se van Empezando a definir cosas Hay que trabajar En la semana Para pensar un partido En un Relucto Que es muy difícil Los Andes Ya se hace muy Muy complicado Pero bueno Vamos a trabajar Con nuestras armas Y ir a presentar El mejor partido El domingo Exactamente Y Cuando tomaste El mando En este Juventud Unida Tomaste Un Fierro caliente Más que nada Por la historia Que tiene Juventud Unida Y por la zona Que está Por la zona Que está transitando En este momento En la tabla Pero El objetivo Que te Plasmaron A la hora De De comenzar Con este nuevo desafío ¿Cuál es? Mirá Nosotros Cuando nos llamaron Los dirigentes Uno tiene Tiene su corazón En este club Ha pasado Los mejores momentos De su vida En En este club Tiene su familia Sus amigos Y la verdad Es que no No íbamos A trabajar Después de Haber Concluido En Racing Nos habíamos Propuesto Terminar Unos cursos Que habíamos Arrancado Y no lo podíamos Seguir por estar Trabajando Queríamos descansar Un poco Pero bueno Juventud Está en esta situación Nos llamamos Como te digo Tenemos nuestro corazón Nuestra gente Que está En este momento Hemos vivido Cosas muy importantes De juventud Así que no era No era el momento De darle el espalde Bueno Estamos acá Para ya te digo Para darle Todas las herramientas A los jugadores Y trabajar De la mejor manera El primer objetivo Es salir de esta zona Una vez que salgamos De esta zona El segundo objetivo Es pensar En la clasificación Pero nosotros Estamos enfocados Totalmente En sumar La mayor cantidad De puntos Para salir De esta zona Del descenso Y de promoción Y después ver A lo largo del torneo Para qué estamos Yo creo que tenemos Un plantel Muy rico En todos los sentidos Y bueno Tenemos que encontrar El camino Para empezar A sumar puntos Y salir de esta zona Y después ver Para qué estamos Y bueno Ya me Prácticamente Ya me respondiste Te encontraste Con un plantel Completo En todas las posiciones Sí, sí, sí Sí Un plantel muy rico Ya te digo Ahora tenemos Alguno inconveniente Por Por Algunos jugadores Que a mitad de año Tienen alguna propuesta De otros equipos El domingo Tuvimos la mala suerte De que Rodrigo Cagliarini El central Tuvo una jugada Mala Con un jugador De Belgrano Y tiene una lesión En la rodilla Así que estamos Evaluando esa posibilidad Pero bueno En línea general El equipo Tiene muchas ganas La verdad Que he encontrado Con un grupo De jugadores Con muchas ganas Predispuesto al trabajo Y eso es lo bueno De esto Así que vamos Vamos a luchar Para que salga Lo mejor Y a Rodrigo Cagliarini ¿Quién sería El reemplazante A priori? Mirá Ayer fue al médico El jueves Le van a hacer La resonancia Y ahí vamos A evaluar Qué tiempo Va a tener Para recuperarse Si está dentro De los Del tiempo Que uno piensa Que es de 45 días No vamos A traer ningún Refuerzo En esa posición Y vamos A buscarnos En otras posiciones Que necesitamos Ocupar Los dos cupos Que nos da La liga Ahora a mitad de año Exactamente Prácticamente Meter mano En la reserva Porque tienen Una Por lo menos Juventud Unida Es el último Subcampeón En la categoría De reserva Si, si, si Una de las condiciones Que uno le ha Propuesto A la A la dirigencia Es trabajar mucho Con la Con la reserva Trabajar mucho Con la reserva Y hacer hincapié En los pibes del pueblo Y en esos jóvenes Que tienen muchas condiciones Así que Estamos Totalmente Abocados Al trabajo Con ellos Pensando En un futuro De juventud Para próximos años Que esos pibes Estén participando En la primera división Exactamente Un plantel De juventud Lleno de juventud Valga la redundancia Totalmente Totalmente Esa es la idea La idea es Tratar de sumar La mayor cantidad Posible De chicos A la primera división Y ¿Qué posiciones Serían En las que Se van a buscar Refuerzos? Mira Ahí está la posibilidad De que Facundo Urquiza Se vaya a otra liga Así que vamos a tener Que salir a buscar Un delantero Para reemplazar Esa posición Y bueno Y ver si Está la opción De un volante O bueno Esperar a ver Cuál es la situación De Rodrigo Para Para ver Si traemos Un central O traemos Un volante Así que la idea Es ocupar Los dos cupos Que tenemos A disposición En el día Muy bien Está perfecto Y bueno Obviamente Lo de Facundo Se entiende Si es una propuesta Para mejorar Su carrera Y su futuro Obviamente Él lo verá Sí Totalmente Totalmente Eso para mí Es una decisión Personal de él Y la decisión Que él tome Uno siempre va A apoyarlo En todo Porque La verdad Más allá de que Uno quiere que se quede A toda costa Porque la verdad Lo necesitamos Dentro del grupo Es un delantero Muy importante También Tiene que pensar En la persona Así que Lo que él decida Para nosotros Va a estar bien Muy bien ¿Y en qué estás En este momento Marcelo En qué estás Trabajando En el grupo? En la parte anímica En encontrar El funcionamiento Sí Estamos Trabajando Tocando Con el profe Rasquin Estamos tratando De trabajar Un poco En todos los aspectos En lo psicológico La idea De siempre Estar ahí Constantemente Atenderlo A los pibes En la necesidad Que tengan Trabajar mucho En lo físico Mucho en lo físico La liga Es una liga Muy física Queremos estar Al 100% En lo físico Y bueno Después El funcionamiento Es lo que te da Todo en el juego Exactamente Porque A ver En lo anímico Pensando que es un equipo Que lamentablemente Este de Juventud Unida Que hace 7 fechas Que no gana Exactamente No pudimos ganar De local todavía Sí Estamos trabajando Estamos trabajando En eso Para ir a ver Cómo podemos conseguir Que los chicos Se entren A mentalizar La verdad que Ayer hicimos un partido Muy correcto En ese aspecto Muy correcto Con muchas ganas Muy concentrados Pero bueno No se dio el gol Y por ahí Viste Otra vez vuelven Los Los fantamas Decir Hacemos todo Y no podemos convertir Pero bueno Estamos trabajando Estamos trabajando Para eso Y yo creo que Vamos a encontrar El camino A la brevedad Bueno Entonces Ese es el Ese es el camino Y obviamente A través del trabajo Pero Marcelo Puedo preguntarte En este nuevo desafío Por lo menos Por lo menos En lo personal Muy ilusionado Sí Sí Totalmente Totalmente Volver a casa Siempre es lo mejor Que le puede pasar A uno La verdad Que Que tiene Una alegría Interna Muy importante Es nuestro club Donde Nos sentimos cómodos Donde Tenemos todos Nuestros afectos Y bueno Y eso es Impagable Exactamente Bueno Marcelo Muchísimas gracias Por tu tiempo Desearte Obviamente Lo mejor En este nuevo desafío Que te toca Transitar Donde te has animado A agarrar Un fierro caliente Porque vamos a ser sinceros Un equipo Con muchísima historia Que está acostumbrado A estar en los primeros puestos No es fácil Ser el nuevo mandatario De una Excelente institución De una institución histórica Y que en este momento Está atravesando Un mal momento Sí Totalmente Totalmente de acuerdo Bueno Muchísimas gracias Por el agradecimiento Y principalmente Mirá Juventud Más allá de los resultados Sigue siendo una institución bárbara Estoy acá Tengo 70 pibes Entrenando acá Al costado En la escuela De fútbol La infraestructura Está muy bien Creo que Está todo agado Para que las cosas Salgan bien Así que bueno Vamos a A aportar Nuestro granito de arena Para mejorar Todo esto Así que bueno Le agradezco De corazón Y ya saben Que siempre A disposición Estamos Muy bien Marcelo Muchísima suerte En este desafío Y mandale un saludo Obviamente a los chicos Y suerte en el próximo partido Frente a los Andes Bárbaro Muchísimas gracias Abrazo grande para todos Abrazo Adiós Ahí lo teníamos Al técnico De juventud unida El señor Marcelo Algarve Que ha tomado La aposta De una Como mencionamos Una excelente institución Que tiene Enormes jugadores Pero Que los resultados No se están dando Y Han Han cambiado El timón Han pasado De Juan y Rosenbike Ahora a Marcelo Algarve Es director técnico De Racing Club De Teodolina Así que Esperemos Para la gente De juventud Obviamente La suerte De que pueda Revertir La situación Que está atravesando En este momento Juventud unida Un equipo Que bueno Que no está acostumbrado A estar luchando En estos últimos años Las posiciones Bajas de la tabla Pero Pensando En revertir La situación Igual nos dejó Un título La posibilidad De que Facundo Urquiza No continúe En juventud unida Que sería algo Pensando En juventud unida Algo complejo Porque tendría que buscar Otro número Nueve Más que nada Porque Facundo Urquiza Venía convirtiendo Y mucho Venía dándole Gran porcentaje De goles A este Juventud unida Pero bueno Se entiende Que si Facundo Urquiza Busca un mejor futuro Busca Un salto En su carrera Está perfecto Que se mude De liga Obviamente Desde la liga Benadense Y todos los que componemos Lo vamos A extrañar y mucho Pero Es una decisión Sumamente personal Y que la tendrá Que ver Él Y su entorno Más íntimo Por el otro Por el otro lado La lesión De Scagliarini Que también Preocupa Y la posibilidad De que Juventud unida Reincorpore Dos jugadores A priori Un delantero Ante la posible salida De Facundo Urquiza Y a priori O un defensor central Si Scagliarini Tiene que superar Los dos meses Y medio O tres meses De lesión A priori Buscarían un defensor central Otro zaguero central O si no Un volante Un volante Es lo que estaría Lo que estaría buscando Juventud unida Lo difícil Si se va a Facundo Urquiza Es reemplazar el nueve Un nueve que tiene gol Reemplazarlo Y buscar otro nueve Más que nada Pensando En que No se pueden Contratar jugadores Que ya hayan firmado Planilla En la liga benadense Sino que tienen que ser De otra liga O Que no estén Jugando este año Así que Verán las variantes Que pueden Seleccionar Desde Juventud unida Que jugador A priori serían Estos refuerzos Así que Vamos a tener que estar Al tanto Del verde De Santa Isabel Para saber Cómo se va a reforzar En esta Prácticamente Llegando a la mitad De la temporada Nosotros Ahora nos vamos a ir A una pequeña tanda Luego vamos a volver Con el pase Con el doctor Abel Pistrito En su afuera de agenda Así que Nosotros Nos vamos A ir a la tanda Pero sin antes Mencionar El partido Que se le viene A Juventud unida Contra los andes Es un partido Que podría llegar A ser bisagra Pensando Obviamente En el futuro Falta mucho Pero Juventud unida Quiere salir Y pronto De esa zona Incómoda de la tabla Nosotros Nos vamos a ir A la tanda Y luego Volvemos con más Ruta del fútbol Obviamente Con el doctor Abel Pistrito Para hacer el pase Con fuera de agenda A la tanda